Bueno pues saludos amigos, gracias a Yo Influyo por invitarme a platicar aquí en su sitio Bueno pues decirles que me parece muy importante que la Iglesia Católica esté reflexionando sobre estos temas porque habla uno de evolución, de modernidad El Padre Ángel decía que no hay que cambiar nada, que el mensaje es el mismo Yo consideraría que si el mensaje es el mismo, pero el canal y la forma es lo que ha cambiado, es lo que ha evolucionado y en la medida que sea más eficiente pues los mensajes pueden llegar de manera más rápida Quiero enviar un mensaje a todos ustedes y desearles que en esta Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales todo salga muy bien y que verdaderamente aporte a la sociedad Muchas gracias y saludos